Fue en el kilómetro 56 de la carretera Panamericana, donde dos hombres perdieron la vida trágicamente, en un accidente de tránsito. Fue en el kilómetro 56 de la carretera Panamericana, donde dos hombres perdieron la vida tránsito. Y tenemos dos fallecidos, uno en este primer, digamos así, accidente. Como le decimos, podría ser la velocidad y que el conductor le invadió el carril al vehículo este aliviando, el del bus. El cuerpo de uno de ellos quedó en medio de los hierros del parabrisa. Las víctimas fueron identificadas como... Oscar Armando Sierra, de 37 años. Y el otro sería Saúl Mauricio Lue Hernández, de 33 años. El fatal accidente dejó aproximadamente siete pasajeros lesionados, junto al conductor del bus, quien fue trasladado grave al hospital de San Vicente. Pero en uno de los camiones viajaba el sobrino de uno de los fallecidos, quien se salvó de milagro. Yo me siento con un poco de dolor de cabeza, pues, bueno, como siempre, tú sabes que hay dolor en la familia. Me duele ver perdido a mi tío, ver como murió. ¿Cómo sucedió cuando viste? Pues yo me quedé, como le digo, sorprendido. Pues yo cuando me fijé, pues ya él ya estaba muerto. Sí, yo me salí como de un agüero que está ahí, pues. Y así fue como que yo salí. Yo dije, gracias a Dios que no me pasó nada. Y yo me quedé viendo a él y ya estaba muerto. Según las autoridades de tránsito, la invasión de carriles y excesiva velocidad son las razones principales que causan accidentes en las carreteras, donde varias personas pierden la vida. Con imágenes de Daniel Pérez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.